En el estudio Women in Business 2021 de Grant Thornton se analiza las medidas que las compañías españolas están llevando a cabo para mejorar la igualdad de género en sus equipos. En el último año se han centrado en garantizar un acceso equitativo a las oportunidades de desarrollo laboral y en aplicar políticas de trabajo flexible. Un 35% de empresas españolas aplican ambas estrategias, seguido de la creación de culturas corporativas inclusivas con un 32%, la revisión de los procedimientos de contratación con un 26% y el desarrollo de programas de mentoring y coaching con un 23%. Las empresas que no aplican ninguna política de diversidad de género ha subido en un año del 11% al 26%, señal de que debemos seguir avanzando hacia medidas laborales más inclusivas. Gracias por ver el video.